Una muestra más de lo fieles que pueden llegar a ser los perritos. Desde hace un mes, un perrito llamado Covito espera a su amo afuera de un hospital. Sin embargo, el dueño de la mascota falleció a causa de coronavirus. La historia de Covito se ha vuelto viral, ya que no se ha movido del lugar esperando a que su amo salga. Personal del hospital se ha encariñado ya con él y ya hasta lo cuidan y alimentan todos los días. Covito, precioso, pues ojalá alguien lo adopte pronto y le dé un nuevo amo para que sea feliz.